oración para mis abuelos señor jesús te pido que siempre protejas a mis abuelos ya que ellos son parte importante en mi vida y que gracias a sus enseñanzas y a las de mis padres te pude conocer mis abuelos han sido sustento de paciencia y de amor han sido una guía importante en mi vida y un ejemplo a seguir señor padre te pido por el bienestar de mis abuelos ya que ellos son una alegría para mí y mi familia mis abuelos son la base de mi familia y siempre doy gracias de que dios me de este tiempo con ellos señor te pido de todo corazón que siempre los cuides y los lleves por un buen camino en nombre de cristo jesús amén